Música Bueno, hola que tal amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo El vídeo de hoy lo voy a hacer un poquito corto, no voy a hablar mucho del tema Es un tema que me pareció gracioso cuando lo comenté en el chat de Telegram Cuando vi que la mayoría de las personas que estamos allí, que somos solamente nueve Pero bueno, vi que en otro chat, que son unas 150, tampoco lo sabían Y creo que nadie fue a leer este mensaje, solamente lo respondieron una o dos personas Me imagino que es normal que no soy tampoco muy conocido en ese grupo Y me pareció una cosa digna para decir en Youtube En un vídeo así, rapidito, que no ocupe mucho espacio y que no haga gastar mucho tiempo El problema es, si tienes un drone, por ejemplo, y de repente tienes una desgracia Que se cae el drone al agua, por ejemplo, y te deja de grabar O por alguna consecuencia, alguna tarjeta SD Te das la cuenta de que se ha parado la grabación Porque se ha quedado sin batería tu dispositivo Y a lo mejor tienes la impresión de que no se ha grabado o quizás esté perdido Y en muchas ocasiones podríamos incluso hacer lo que sería un examen para recuperar los archivos Y a lo mejor tendríamos ese vídeo formato ahí corrupto Que a lo mejor en algún que otro programa de edición de vídeo Podríamos recuperar si somos capaces de traerlo arriba Y enmarcarlo como contenido MP4 o MOV o según M4U Según el formato que reconocería quizás tu programa de edición de vídeo Y me ha parecido muy gracioso que la mayoría de las veces que hablamos de recuperación de datos Pues nos salen vídeos tanto en YouTube como en la web Cuando buscas en Google directamente en el navegador te salen un montón de programas Y en ningún canal de YouTube os dicen cosas como las que voy a decir yo aquí ahora Y es que yo suelo utilizar, por ejemplo, las tarjetas Sandisk, Xtreme Pro y Xtreme Las uso porque me vienen bien Y un día, hace ya bastante tiempo, hace como creo que fueron con la GoPro Hero 4 O quizás fue con la Nikon Bueno, cuando la primera vez que compré una cámara Nikon que grababa en 4K A 25kps y a 60 megabytes Compré mi primera tarjeta, creo que fue Xtreme Pro Compré un montón de ellas, compré también para los teléfonos móviles como los Samsung Galaxy S8 Probé con las tarjetas de Samsung, compré con las de Lexar Y al final, un día me quedé conforme con lo que sería el formato de Samsung Galaxy S8 Pero, no sé por qué, una vez perdí, por así decirlo, la tarjeta La forma de E sin querer Y me di cuenta de que había formatado una tarjeta que tenía un montón de material de fotografía Que no tenía guardada Entonces me puse a buscar como loco, hace ya 5 o 6 años Un montón de material para intentar recuperarla Y me salían un montón de empresas Y cuando me di cuenta tenía un paquetito, como el que voy a enseñar aquí, de la tarjeta Y ponía, vale, tenemos dentro del paquete, en inglés todo Una licencia para 2 años de Rescu Pro Y lo descargué y pude recuperar todos mis datos El mensaje de este vídeo es que si tienes alguna de esas tarjetas Si tienes alguna caja en casa, mira, a lo mejor dentro Normalmente lo cortamos y sacamos la tarjeta Abre la tarjeta de manera que el cartón te quede limpio Y dentro tienes siempre un papel blanco Y en el papel blanco tienes un código de validación En caso de que tengas una de esas tarjetas Seguramente lo habrás encontrado y no lo habrás mirado Porque pensabas a lo mejor que era una garantía O una norma de conformidad Deciros que esto, para mí, este es uno de los mejores programas que hay Puesto que vale 96 dólares Y es una suscripción anual la que tienes que hacer Entonces no es, es un programa profesional para recuperar Sobre todo fotos Pero también nos recuperan los vídeos Era un mensaje que quería dar Un pequeño input para muchos de vosotros Para que sepáis que antes de compraros una Antes de que compréis un software de recuperación Quizás ya lo tengáis pagado Gracias a la tarjeta que tengáis comprada ¿Vale? Miradlo porque no es la única empresa que lo hace Y nada más que deciros que Muchas gracias por estar aquí Suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo Y nos vemos aquí en Castro Tech en un próximo capítulo Chao 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 Chao